Pregunta, pero bueno, antes de responder pregunta, ni Jerusalén, ni Barcelona, el café de Jorge, el café de Jorge. Vamos allá. Esta es una buena pregunta. Diego Solís, Ebro, pero podría ser también Arman contra Chandler. Creo que la UFC debería compensar a Michael por tanto tiempo de espera. Sí tiene razón, tiene razón. Pero. No sé. Creo que una pelea de Chandler y Sarukyan. No generaría tanta expectativa como la revancha de Sarukyan y Oliveira. Puede pasar. Puede pasar. Lo otro es que ya lleva tanto tiempo fuera. Tanto tiempo fuera. También viene de una derrota. No sé. Puede pasar, pero no lo creo. Carlos. Ebro, ¿crees que Mera tendrá una buena excusa si pierde? Espero que no. Espero que se entregue por completo y que dé el máximo contra O'Malley. Espero que no tenga excusa. De verdad que no. Dice Gigi. Ebro, la pelea hacer es Lyon contra Gary. Es el camino para llevar a Gary al título. Alguien me dijo. Que lo que hay que hacer es. No. Gary contra de la Magdalena. Gary contra de la Magdalena. Vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Cómo mueven. Dice Franco. Ebro, ¿no crees que Sarukyan cometería un error al pelear en diciembre? Ya que luego tendría que pelear contra el ruso antes del Ramadán. Todo depende de la mano. Todo depende de la mano. Yo todavía no he escuchado el reporte definitivo. Pero evidentemente. Mira, lo que sí te puedo decir es lo siguiente. La pelea la querían en octubre. La pelea la querían en octubre. La pelea la querían en Abu Dhabi. Eso te lo puedo decir con todo conocimiento de causa. Ese es el tiempo perfecto para la pelea. De hecho, recuerda. Sarukyan es penalizado. Y le dicen que haga un video contra el bullying. Porque Sarukyan va y se faja con este fanático. Bueno. Y él iba a hacer el video para que le permitieran pelear antes. Pero él dice, si la pelea es en diciembre o el próximo año, no voy a hacer ningún video. No voy a hacer nada de eso. Cosa que me parece un error. Yo creo que siempre por una causa del bullying. Es una buena causa y hay que hacer esas cosas. Pero bueno. Es lo que dice Sarukyan. Es lo que dice Sarukyan. Y hay que respetarlo. Todo depende de la mano y de lo que pase con esta gente. Claudio. Supiste que Nakamura venció dos veces al medallista de oro de París 20-24. ¿Crees que será el único que pueda vencer a Umar? No sé. Habrá que ver. No siempre ser un buen amateur o ser un buen olímpico se traduce en ser un buen profesional. No sé. Toscano. Gracias, hermano. Pudió uno que todo. Gracias porque eres parte de la familia. Qué fiel. Me alegro mucho que sea siendo parte de la familia Toscano. Dice Ebro. Para ti, el regreso de que el regreso de que God fue mejor. John Jones. Contra game. GSP contra Bisping. O el regreso. A ver. Yo creo que. Creo que históricamente. Históricamente. Yo, San Pierre. Había mucha expectativa. Mucha expectativa. San Pierre había estado fuera tres años. Bisping. Era el campeón. Jane no era campeón. Creo que yo, San Pierre, era más importante. La mía no es nada. Gracias, Toscano. Kyle Rush. Ebro. De diez peleas. ¿Cuántos crees que ahora que le gana Wierker a Duplecís? Yo sigo creyendo. Sigo creyendo. Que Wierker es mejor que Duplecís. Sigo creyendo. Ahora. Duplecís. Hombre. Duplecís le vino como Aníbal Dedo. El real naked shot ese. Y que la desaña se quebró mentalmente. La desaña para mí estaba haciendo una buena pelea. Y creo que Duplecís se estaba cansando. Yo creo que como artista marcial. Como artista marcial. Wierker es mejor. Pero no le niego el tema que Duplecís luce feo, pero van a las peleas. Pero sí, digamos que de diez veces le gana siete. ¿Ok? Shander no pelea. Debería pelear con Fisier. Yo de Fisier no acabo de escuchar nada todavía. Esa es una buena opción. Esa es una buena opción. Fisier tuvo dos operaciones. Yo todavía no escucho nada. Que me digan que estaba ya para volver. Dice Ebro. Lo que dice es que Wierker le gana diez veces a ocho a Duplecís. Es mentira. Duplecís es fuerte en el suelo y tiene pegada. Inflavarol. A ver, Gigi. Pero ¿por qué hay que expresarse en esos términos? Yo no digo una mentira. Yo doy una opinión. Que puede que no coincida con la tuya. Pero yo no miento. Yo doy una opinión de lo que yo creo. Una mentira. Es que Duplecís le ha ganado ocho de diez. Y yo diga no. Ganó seis de diez. Eso es una mentira. Una mentira es hablar sobre un hecho. Y yo no te he mentido. Yo te doy una opinión. Nada más que eso. José Ortiz. A Chandler nadie lo obligó a estar esperando por Conor. Así que no hay por qué premiarlo. A ver. Yo entiendo lo que tú dices. Yo entiendo lo que tú dices. Pero todo depende de cómo la empresa diga caramba. Él estuvo esperando. Porque nosotros le dijimos que esperara. Señores, Chandler lleva tres años. Sin pelear. Básicamente. Tres años que no hace caja. De la UFC. Entonces. No sé. Francamente. Es un tema bien delicado ese. ¿Ves Engano ganando? Caramba. Yo me voy con Engano. Yo lo dije ayer. Y lo repito hoy. Si esta pelea se da. Hace un par de años. Con los ojos cerrados. Te digo que gana. Engano. Pero. El tiempo que ha estado fuera. De las MMA. El knockout que recibió. Por parte de Joshua. Que pega duro. Una cosa es un knockout. En haciendo 15 libras. Y otra es un knockout. En el peso completo. Hay. Algo aquí que. No está del todo bien. Y la pérdida de su hijo. La pérdida de su hijo. Yo creo que todo eso. Tiene. Una repercusión. Negativa. En Engano. Dicho esto. Yo creo que Engano es más completo que Ferreira. Luis Arturo. Ebro. ¿Crees que la pelea de Tupuria contra Holloway se base en la lucha? No. No creo. No creo. Porque. Recuerda. Para un tipo que utiliza mucho las manos. El gasto energético en la lucha es grande. Holloway tiene buena defensa del derribo. Tiene buena defensa del derribo. Y son 5 rounds. Son 5 rounds. Yo no creo que Tupuria va a estar 5 rounds. Tratando de derribar a Holloway. Yo creo que Tupuria va a utilizar las manos. Y va a tratar de romper el sentido de distancia de Holloway. Sobre todo para las combinaciones que hacer. El 1-3 de Tupuria es espectacular. Dice Franco Martín. Ebro. Lena dijo que va a anunciar la pelea de John contra Miochi. Cuando la cartelera esté completa. ¿Quién crees que pelea allí? ¿Habrá otra pelea titular? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojo. Si no hay pelea de diciembre. Para. Islan y. Saruquian. A lo mejor anuncia algo de Saruquian ahí. Yo creo que Nueva York. Nueva York. El Garden. Tiene que haber otra pelea titular. El Garden siempre trae buenas peleas. Y lo que tengo entendido que es el 16 de noviembre. 16 de noviembre sería esa pelea. Vinil dice Omar. En vez de pedir a alguien de arriba. Pide a Paddy. Que está debajo de él. Yo creo que de todas formas. Vinil. Va a pelear con alguien que está debajo de él. Vinil tiene que ganar. Confianza. Y recuperar. Terreno. ADP. La pelea de Crawford y Ennis. Podría llegar a realizarse. Después de que Canelo. Se apartó. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero. Pero. Antes de que esa pelea se dé. Lo que pienso yo que va a suceder. Es la pelea de Crawford contra Berger Ortiz. Berger Ortiz que. Para mí. Empató. O perdió contra. Sergey Boashuk. Pero que es un buen peleador. Esa pelea es la que quiere. Turki Rasky. El príncipe. Del dinero. Interminable. De Arabia. Quiere. Porque lo ha dicho. La pelea de Berger Ortiz. Contra. Teren Crafa. Esa. Es la primera pelea. Después. Pudiera suceder la pelea de Aaron Ennis. Dicey BMF. Maestro Ebro. Objetivamente. ¿Quién ganaba? Joel. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Joel tiene 45 años. Joel. Con 38. Tiene un alto chance de ganarle a Duplecisa. Con 38. Tiene un alto chance de ganarle a Duplecisa. Para mí. Para mí. Joel pudo haber ganado la segunda pelea contra Whitaker. Para mí. Joel. Le gana a Paulo Costa. Y uno puede. Decir también. Que Joel. Le pudo haber ganado. Hasta la desaña. No quiero aquí sonar. Como que. Ah. El cubano este. Pero a Joel. Le dieron la mala. En par de veces. Ahí en la UPC. José. José Montano. Don Ebro. Devin Heaney. Contra. Liam Paro. Sí. Diciembre. Diciembre. La está preparando. Eddie Hearn. Así que atentos. Atentos a eso. Dan Daniel Martínez. Ebro. Saludos desde Buenos Aires. Argentina. ¿Será posible que UFC vuelva a hacer un evento en Argentina? Ajá. Es probable. Pero todavía no lo veo seguro. Todavía a Aileen Pérez. Le hace falta un poquito más de exposición. Le hace falta eso que tenía Ponce y Nibio en algún momento. Ojalá que lo tenga. Ojalá que le llegue. Creo que Aileen es tremenda peleadora. Viene de una gran victoria sobre Edwards. Y va por buen camino. Va por muy buen camino. Pero todavía no ha llegado el momento ese. No ha llegado el momento ese como el que está teniendo tu curia para llevar un evento a España. O como el que tuvo a Desaña o todavía por su presencia para llevar un evento a Australia. O el de Silgan para llevar un evento a Francia. Eso puede que llegue en algún momento. Pero ese momento no ha llegado el todo. Saludos cordiales maestros. Falta definir una pelea más para la esfera. Aparece. Fíjate que no me he fijado en eso, Manu. Qué bueno. Qué buen apunte ese. Lo voy a ver. Club de fans. Ebro, eres tan grande que ahora hacen. No, 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 no. Nada de eso. No soy grande. Esto te la venden con todos los nombres. Te la venden con todos los nombres. Nada más. Hombre. Hombre, no digas eso ni jugando. Ya, eso tengo ya. Eduardo. Saludos con Ebro. ¿Qué se sabe de Usman y Covington? Covington, lo que me han dicho a mí. Lo que me han dicho a mí. Covington. Está involucrado en el tema este de la campaña electoral de Donald Trump. Él no está muy apurado por pelear. Es lo que me han dicho a mí. Que es probable. Es probable que él pelee para fines de año. Pero no es seguro. Usman, lo que me han dicho es que ya va a entrar en campamento. Va a entrar en campamento y que sí puede pelear a fines de año. Vamos a ver. Jason Morales. Primero que todo, Toscano, gracias porque eres parte de la familia. Espera, te la voy contigo, Toscano. Jason Morales también. Don Ebro, puñuelo en el pecho. Aileen Pérez contra Mackenzie Dern. ¡Wow! ¡Qué peleón! ¡Qué peleón! Yo creo que Aileen está en mejor momento que Mackenzie. Lo creo. Pero es una pelea que es moneda al aire. Toscano y Jason Morales, gracias por ser parte de la familia. Ebro, aparte de Tupuria contra Holloway y Jones contra Stipe, ¿qué pelea te emociona más? Me emociona mucho Wierke contra Chimaef. De veras. Me emociona mucho Wierke contra Chimaef. Creo que es una buena pelea y una pelea que va a definir muchas cosas del futuro de Chimaef. Si Wierke le llama Chimaef, adiós hype. Adiós hype. Claudio. Orobai contra Rebeki. Se anunció para UFC 308. Orobai parece un Kavit 2-0. Por cierto, ahora que ya no está UFC top, deberías invitarlo. Caramba. Yo lo voy a tratar de invitar. Tienes razón. Lo voy a tratar de invitar. Gran amigo. Gran amigo y un gran chileno. Lo quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Es verdad. El romano. Ebro, es cierto que tu peleador favorito es Robert Wierke. Te lo pregunto con siempre. Sí, es un peleador. No favorito. Yo no tengo favorito. Te lo digo con toda honestidad. No tengo favorito. Pero es un peleador que yo respeto mucho. De verdad que es un peleador que yo respeto mucho. Creo que es un tremendo, tremendo peleador. Pero no, así favorito yo no tengo ninguno. Catrush. Ebro, ves que te dije que a Poitán le darían a alguien de puestos abajo en el 3-0-7. Solo que se fueron todavía más abajo en el ranking de lo que pensé. Para mí es francamente un enigma. Un verdadero enigma. ¿Qué pasa con Ancaláez? ¿Qué pasa? ¿Es que no le han perdonado todavía la pelea contra Blacovic? Es que no lo ven entretenido. Porque yo francamente pensé que Ancaláez tiene mucho más mérito. Mucho, mucho más mérito que Roundtree. Pero aparte está el ranking. Ancaláez está arriba. Roundtree es el número 8. Aquí, ¿verdad que se la comieron? Aquí, ¿verdad que se la comieron? Como que este evento de Utah va y venga. Vaya y venga. De verdad que sí. Ebro, ¿qué opinas de Shakur contra Cordina? Es una buena pelea. Es una buena pelea porque Joe Cordina va a venir hacia adelante. El problema es que a Shakur no lo han presionado como tienen que presionarlo. No lo hizo De Los Santos. No lo hizo Jemey Ortiz. Y Shakur, cuando nadie lo presiona, pues se dedica a ese boxeo de tocar y moverse que no le gusta a la gente. Yo creo que Cordina sí lo va a presionar. Y tal vez saque lo mejor de Shakur. Ojalá. Paolo Max, 6-7. Ebro, tomando en cuenta que en algún momento Canelo quería pelear con Usic, ¿en cuántos rounds acabaría? Tyson Prime. Tyson Prime. Tyson Prime. Si Tyson está en el peso completo y Canelo viene subiendo de super mediano, tercer round. Tyson Prime, tercer round. Ebro, puñal en el pecho de tres peleas. Prates contra Yard de la Madalena. Jan Silva contra Diego López y Cayo Borrallo contra Imabov. Ajá. Me voy con Yard de la Madalena. Me voy con Diego López. Ajá. 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 Y me voy con Mabov. Me voy con Mabov. Dice Karnat. Ancalaev no puede o no quiere pelear en USA. Eso tengo que averiguarlo. Tengo que averiguarlo. Es verdad que Ancalaev se hizo en Atmat. Atmat es la liga que creó el papá de Kadirov. Pero no sé hasta qué punto. No estoy muy, muy, muy seguro de eso. No quiero hablar sin tener una base. El tema es que Poitán dice que le ofrecieron una pelea a Ancalaev. Ancalaev dice que eso es mentira, que nunca se la ofrecieron. Yo creo que al final es una pelea que se va a dar. No sé en qué momento, no sé en qué circunstancia, pero creo que se va a dar esa pelea sin duda alguna. Dice Patricio Ebro que viene para Padi por fin se dignará. Bueno, Molcano pelea en París ahora. Molcano pelea contra Venosa en Denise, la estelar de París. Yo creo que le van a dar a alguien antes de Molcano, evidentemente. No sé a quién le pueden dar. Ojalá que no siga engordando tanto como hace entre pelea y pelea. De verdad que sí. Franco, Ebro, ¿cuándo crees que pelean Duplecís contra Strictan 2? Pregunto porque Dena prometió que va a ser en Sudáfrica. Si va a ser en Sudáfrica, no es este. A ver, mira todo lo que ha pasado para hacer la pelea en España. Y todavía no es seguro. Imagínate hacer toda la infraestructura para hacerla en Sudáfrica. Si la hacen en Sudáfrica, definitivamente. Definitivamente sería en algún momento de la primavera, verano. Primavera, verano. Porque es complicado siempre cuando tú haces un evento en un lugar fuera. Pero más sobre todo cuando lo haces en África. Y Sudáfrica es un país que tiene muchos problemas. Alessandro Cortés, Ebro, ¿qué opinas de Sterling contra Evluef? Si te gusta el grappling, es la pelea para ti. Si te gustan las llaves, los agarres, es la pelea para ti. Yo creo que va a ser una pelea muy trabada. Muy trabada entre la lucha de Evluef y el Jiu Jitsu de Ayo. Si te gusta el piso, esta es la pelea para ti, sin duda alguna. Luis Ignacio, Ebro, estos peleadores musulmanes desgraciadamente no pelean nunca. Son muy buenos deportistas, pero por el asunto religioso creo que... A ver, yo creo que esto tiene que también la empresa manejarlo de una forma mejor. Si tú sabes que entre marzo y abril van a estar básicamente estos ayunos o semiayunos que no pueden entrenar, trata de programarlos al menos entre enero y febrero. Y si no, de junio en adelante al menos dos veces. Porque si tú estás en ayuno o en plegarias de marzo a abril y después vas a hacer un campamento, probablemente en mayo no puedas pelear. Esto la empresa tiene que tener la forma de lidiar con esto. Y por supuesto, ellos no van a cambiar. Esa es la religión de ellos. La empresa es la que tiene que adecuarse un poquito en torno a eso. Sabemos, sabemos que viene un gran evento en Arabia Saudita. Vamos a ver qué pasa. Edison Parra, puñal de pecho. Ramonov, todavía Michael, que a quien quiero mucho y le tengo mucho aprecio, pero todavía. Poco a poco. ¿Verdad? Bueno, señores, ya hoy sí los voy a ir dejando. Que ya deben estar un poquito aburridos de mí. Mañana la seguimos dando. Mañana la seguimos dando. Y recuerden siempre, antes de irse, que esta es la casita de YouTube. Donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos likes. Se les quiere enormemente. Ya viene la hora de Jorge Ebro. Con lo último del UPC. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring. Toda la acción. Con análisis, experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar. Sentir la adrenalina. De cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas. Los campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Jorge Ebro Armando en el mundo del combate. El cerebro en los deportes. El mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge Ebro. Con lo último del UPC. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring. Toda la acción. Con análisis, experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar. Sentir la adrenalina. De cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas. Campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. El cerebro en los deportes. El mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge Ebro. Con lo último del UPC. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer. Y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes. No te lo puedes perder. Las peleas más feroces. Te vamos a traer.